Esta casa, como tú bien sabes, está en Dorado Beach East, que es una de las urbanizaciones más prestigiosas que hay en Puerto Rico. O sea, no es solamente en Dorado, sino en Puerto Rico. Y hay variedad de estilos de casa, pero yo te diría que esta en particular tiene muchas cosas que son muy bonitas, muy sencillas, pero al mismo tiempo con mucho estilo y mucho gusto. Aquí no hay niños, me imagino. Pues mira, aquí hay tres niños de las edades, o sea, la más grande tiene 11 años, pero como veremos cuando estemos dando la vuelta por la casa, vas a ver que cada persona y cada grupo tiene ese espacio. En este salón que viene hacia la sala formal, tienes combinación de gustos, en el sentido de que tienes la alfombra como en cebra, tienes paredes revestidas de madera, que no todas las propiedades aguantan ese tipo de decoración y se ve elegantísimo, porque obviamente tienes mucho espacio y tienes techos altos. Sí, esta es la obra de una diseñadora de interiores que se llama Eva Rosado. Ah, ya sabía yo. Y como tú puedes ver, ella ha podido integrar muchas cosas, o sea, colores muy vivos, o sea, de trópico, cosas más como sencillas, como esta mesa, que caben 12 personas. Sencillas, la mesa no se ve sencilla y comedor, está espectacular. Otra de las cositas que tenemos en este primer nivel es algo que muchas personas desean, y es tener su oficina en la residencia. ¿Cómo fue que ellos hicieron ese cambio? Bueno, esta casa viene originalmente con tres garajes, o sea, que ya estaba el espacio ahí, pero esta diseñadora pudo hacer una habitación, o sea, sacó una habitación con un baño completo y una oficina, que le ha quedado maravilloso. Como te dije, este es el área de los mayores, pero ahora vamos a ver el área de los pequeños, que es una maravilla. O sea, son niños que se sienten que tienen su espacio en su casa. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Parisita, yo siempre soñé con una casita de muñeca, pero para mí que esto está, pero por mucho mejor. Tener un cuarto completo para jugar y poder invitar a mis amiguitos, es fenomenal. Y no solamente es un cuarto, son dos, porque tienes esta área aquí, y las mamás se pueden sentar en el family, y pueden estar hablando, y están vigilando a sus niños porque aquí hay cristal, y ellos pueden estar hablando, y gritando, y jugando, y además tienen aquí otra área, que también tiene, imagínate tú, Dime tú, yo quiero ser chiquito, dime tú. El sueño de cualquier niñita. Pero qué belleza. O sea, aquí, Eva Rosado pudo ver lo que quería esta niñita, que ahora tiene 11 años, y le decoró este cuarto, o sea, con todo, con todo lo que quieren las niñas de hoy día. Realmente trabajar esta propiedad, como tú bien dijiste, todas las personas tienen su espacio. Pues mira, esto era de lo que yo estaba hablando. Esta área, aquí suficientada, para los adultos, la piscina que es para niñas y adultos, por supuesto, y esta área de aquí, que es para los niños. Perfecta para los niños. Perfecto. Tiene su jacuzzi, y tiene su mesita, quizás para un dómino. Es bien privada, como tú puedes ver, porque tiene matas de este lado, y del otro lado, y entonces, hacia allá, que tú ves, las montañas. O sea, es una vegetación, naturaleza. ¿Para qué precio se presenta la propiedad? Dos millones trescientos. Dos millones trescientos mil, y están dispuestas a escuchar ofertas. Por supuesto, siempre se escucha la oferta. Marisita, muchísimas gracias por el recorrido que me has dado hoy, que lo he disfrutado muchísimo. Qué bueno, para mí ha sido un placer, porque esta casa, de verdad, es una casa que da placer enseñar.